Como todo esto en esta extraña, compleja e inmensa montaña rusa que se llama República Argentina se agita como... Viste cuando la montaña rusa llega arriba y se para y empieza y vos ves que baja y los carritos se mueven así, más o menos. Está Martín Montes, es miembro de UTEN, Unión de Trabajadores de la Enfermería Nacional. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, esta semana, a inicio de semana nos decían que la clínica de la madre del niño había suspendido la atención a afiliados de IOMA y que estaban derivando al materno infantil y que en el materno ya no hay camas, también sabemos que faltan cosas básicas. Todo se agrava, nada se resuelve, ¿no? No, no se resuelve nada, ¿no? Nunca vamos a tener una buena noticia, que siempre uno está deseando poder comunicar algo bueno porque no es que busca lo malo, sino que uno lo que está tratando de hacer es buscar las resoluciones a los problemas. Y, bueno, obviamente, con todo este contexto nuevo que estamos teniendo en el país, el sistema de salud público, en este caso de la provincia de Buenos Aires, no tiene la... sigue estando sin dar respuesta a las problemáticas que ya venían de años anteriores, ¿no? Y, bueno, sobre todo en los últimos dos años se fueron profundizando y ahora, obviamente, con este contexto económico es peor, está peor todo. Hace mucho, hace dos días, ahora vamos a hacer nuevamente una presentación, ya directamente no en el hospital, sino en la dirección de hospitales, para ver qué es lo que está pasando, con la falta de insumos. Hay una campaña básica que hay, que vos fijate que no hay pañales. O sea, dentro del hospital, ya sea en la tarde infantil, o en el hospital... Intersonal. Intersonal, hay una campaña, que se la pasan por otros medios, ¿viste? Que están solicitando pañales. Sí, sí. O sea, algo, un elemento básico. Ni hablar de otros insumos, fue un poco agitado porque justo estaba caminando. Ni hablar de otros elementos como, bueno, jeringa, guantes, algo, lo básico, lo mismo de siempre, ¿no? Que ya viene faltando, que inclusive, volvemos a lo mismo de siempre, los principales afectados son, primero, los pacientes que no pueden recibir la atención adecuada, y esto me refiero a todos los pacientes, no solamente los que usan en el sistema público por una cuestión socioeconómica, sino también por cualquier persona que tenga un accidente en la vida pública, va siempre a parar primero el intersonal. Y a eso, obviamente, la sobrecarga que vuelvo a insistir que genera sobre todo el personal, sobre todo el equipo de salud, el estrés también que eso genera, ¿no? Porque al no tener los elementos, tienen que estar cuidando, cargando medicación, utilizando la jeringa, para la dilución dos o tres veces, que eso ya implica un riesgo también de contaminación, o sea, aumentamos los riesgos de todo, ¿no? De todo. Y la verdad que es peor que un hospital de campaña, porque yo he tenido la posibilidad de hacer algún tipo de curso o entrenamiento, y la verdad que es peor, literalmente. Estamos a este nivel, inclusive un poco peor, cuando uno tiene que estar priorizando los elementos. La verdad que ya cansa estar repitiendo y ser reiterativo con esta situación. Es más, estamos evaluando ya con algunos colegas de UTEM iniciar otro tipo de reclamos, ¿no? Y ahora vamos a elevar a la decisión de hospitales de la provincia de Buenos Aires para ver que se pidan ellos cuál es el motivo, ¿por qué? Porque esto mismo está pasando en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a insistir, no es que hasta ahora en los últimos dos meses. Está pasando desde años y se ha agravado mucho más en los últimos dos años, dos años y medio, peor, peor. Y es en toda la provincia de Buenos Aires. Con la secretaria general de UTEM, de Sede Azul, con Griselda Ferrelli, ella, bueno, estamos en continua comunicación, y me dice exactamente lo mismo. O sea, voy a decir, me manda fotos de cómo están las instalaciones, me explica cuáles son las problemáticas, y son las mismas. Es más, cuando ella se comunicó en un momento conmigo, sin saber esto, me empieza a mencionar, mirá Martín, a ver cómo podemos hacer, dice, porque esto ya no va a estar más. En el hospital materno infantil de la localidad de Azul, me dice, pasa esto, falta esto, y le digo, ¿me estás hablando de allá o me estás hablando de acá? Le digo, porque es lo mismo. Claro. Entonces, ya llega un momento que no, no, uno ya no sabe, bueno, que hacer uno agota las medidas, como quien dice, diplomate, casi todo, pero creo que ya a esta altura del partido, hasta que sí estamos tratando de organizar con los mismos ciudadanos y con la misma gente que es usuaria del oficial público, algún tipo de representación legal, algún amparo. Lo estamos evaluando a ver cuál sería la medida más efectiva para tratar de que mínimamente se normalice el suministro de lo más básico. Sí, 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 por supuesto. La verdad que es, yo insisto en una figura, la mayor parte de los dirigentes políticos con los que hablo los incomoda, pero acá hay violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay abandono de personas. Sí, 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 están violando los derechos humanos, sí, ellos, es verdad, a mí muchas veces trato de calmarme en la posición que estoy, porque uno tiene que tratar de mediar, pero uno cuando conoce lo que está pasando y vos después los escuchás hablar, que se desvisten hablando de los derechos humanos, del pobre bonaerense, de los más necesitados, yo te juro que en ese momento salto de donde esté, porque digo, son unos hipócritas hijos de su buena madre. Sí, sí. Las mentiras más grandes que pueden llegar a ver es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, insistir, muchas veces la gente más vulnerada es la que menos por ahí capaz que puede hablar, ¿no? Y muchas veces la gente que no usa el sistema público es como que no le interesa. Entonces ellos en esa mitad de esas dos cosas reinan. Entonces yo le digo a la gente que todos se tienen que pagar, porque los recursos económicos, a ver, yo estoy trabajando y pago los impuestos, vos también, todos. Entonces tenemos que exigir. Yo siempre digo, la salud pública tiene que ser realmente de excelencia y la privada tendría que ser una segunda elección por comodidad. Porque uno si no está pagando dos veces todo. Sí, dos y tres. Eso es lo que ha pasado en este país. A ver, hoy pagás dos y tres, porque si vos tenés los impuestos que sostiene lo público que no funcionan, la prepaga que de algún modo, inclusive a determinadas edades, ya te tiene cautivo y te cobra doble o triple que, digo, porque hay una discriminación por edad en lo que te cobran que es increíble. Y después encima tenés que ir al profesional y le tenés que pagar aparte. No importa qué cobertura tengas. Digo, pagás tres veces. Sí, lo pagás tres veces. Ven a ropa. Tres veces. esto es una responsabilidad de que todos, todos, si usemos o no usemos el sistema público, tenemos que reclamar porque es nuestro trabajo y es nuestra institución pública, al igual que la educación y la seguridad. Estamos, fíjate que todo lo que es la provincia de Buenos Aires es lejos de mejorar y hablo de Buenos Aires porque uno es bonaerense, ¿no? Obvio, obvio. Empeora, empeora y yo digo, a ver, no cuesta trabajo hacer las cosas bien. Es más complicado ahora que reciban una carta de documento, que reciban una denuncia a decir estoy haciendo todo y estoy poniendo jeringa, estoy... Es más fácil hacer eso, hacer las cosas bien. Yo te escucho, la verdad, es reinar lo malo por lo malo. No, no, no. La verdad que me exaspera muchísimo y ya te vuelvo a repetir. Vos los escuchás por la televisión, ¡oh! Sí, sí, sí. Cuando los escuchás en las entrevistas, son los mejores defensores de los derechos humanos, se preocupan por los bonaerenses. Ahora, vos fijate, ¿no? Para recitales, y esto no quiero traer en contexto de que estoy midiendo nada ni tengo bandería política, partidaria, ni nada. Soy altamente político pero no partidario. Lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal. Es así, para que todo el mundo me conozca. Ahora, si vos tenés un hospital que le falta insumos, que no tiene infraestructura, tenés no un hospital, tenés varios, porque en la localidad azul depende de zonas penitarias novenas. Claro. Y se te están viniendo bajo todos los hospitales y estás teniendo de la misma queja. No, no, bueno, porque está... No hay lugar que tenés que tener de gobernador y ponerte la espiral. Igual llamalo al Ministro de Salud y decir a ver qué es lo que está pasando. Sí, pero, ¿sabés qué pasa? Todo se reduce a creer que con discursos políticos van a tapar las cosas. Te agradezco, Martín, seguiremos conversando y seguiremos prestando atención a este gravísimo problema. Que tengas la mejor jornada. Gracias. Gracias. Vos también, Jacobi. Disculpá la... No, no, está perfecto. No pasa nada. Estoy trabajando justo. Bueno. Martín Montes, miembro de la Unión de Trabajadores de la Enfermería a nivel nacional.